Los trabajadores informales hacen parte de uno de los sectores más golpeados por la pandemia, no sólo por la crisis de la salud que atraviesa el mundo, sino por los efectos económicos que se generan. La situación de vendedores informales, lustrabotas y todos los que han conseguido el día a día acá, en el parque principal del municipio de Ocaña, es crítica. Cada vez es preocupante la crisis que se vive por el COVID-19 y a ellos les ha tocado salir en diferentes horas de cada día para poder rebuscarse, como dicen ellos, para la comida, al menos para llevar el alimento a la casa. Aunque los vendedores informales son conscientes de que deben cuidarse y cuidar a su familia, dicen que tanto ellos como comerciantes están preocupados porque si el periodo de cuarentena se alarga, su situación puede agravarse más allá de la pandemia. Esas personas que dicen que quedémonos en casa porque tienen un sueldo del gobierno, ayuda del gobierno, pero los que no la tenemos nos toca salir y luchar en la calle. Yo sé que es un riesgo, yo sé eso, pero uno se comienda en el nombre de Dios y toca salir a buscarla porque esa es la realidad de las personas que trabajamos día a día. Soy único, cabeza de familia, una esposa, una madre en silla de ruedas, un niño y hay que salir todos los días a trabajar. O sea, ya se le toque a uno con pico y cédulo, no le toque, igual nos toca porque legalmente no se puede hacer nada. Hay algunos que se dedican a vender tintos, otros se rebuscan con comidas, unos que durante años fueron los trabotas, ahora venden tapabocas. En el panorama, esta mañana en la Plaza Parque, 29 de mayo, se vieron varios vendedores informales que después de más de 35 días de estar en cuarentena, se les acabó el sustento en casa y ayudas no han recibido. La comunidad, la misma gente del barrio, es que a veces regalan una bolsita y ya, pero de resto, de nadie, de ningún gobierno, de alcalde, de nadie. Las ventas no han sido las mejores y en sus matemáticas, los vendedores informales se dan cuenta que han perdido más de lo que necesitan ganar. Un 30 de un 100% menos, o sea, bajita, bajita. O sea, está vendiendo uno de lo normal que uno vende cuando no estaba esta situación, está uno vendiendo la cuarta parte de lo que uno vendía, pero para la comida. Ahí las deudas, pues, va a tocar financiarlas porque no es lo suficiente lo que uno está ganando para todo, ¿no? Simplemente para la comida estamos haciendo. Gracias al Señor. Hay algunos que en medio de la situación se sienten esperanzados que esto termine pronto y sus ingresos puedan ser mejores. Con la fe en Dios todo el tiempo para adelante, presente en muchas situaciones y con la promesa de Él superándonos todo el tiempo. Se habla de ayudas por parte del gobierno municipal para aquellas personas que buscan el día a día, no solamente en el Parque 29 de Mayo, sino también en toda la ciudad, pero según versiones de cada uno de los vendedores ambulantes, no les ha llegado ni el primer mercado por parte del gobierno local. Los ciudadanos opinan sobre el tema, manifiestan que el gobierno debería actuar del lado de aquellos que necesitan del día a día. Ocañeros manifiestan que la alcaldía de la ciudad debería estar comprometida a brindarles a los vendedores informales más vulnerables y sus familias un parte de tranquilidad, seguridad y respaldo para realizar con éxito estos días de cuarentena por la vida decretada por el gobierno nacional. Yo diría que es urgente, sobre todo con ellos y con otros trabajadores que en orden jerárquico tienen diferentes necesidades y deberían hacer un proyecto especial o una idea que el gobierno pueda establecer o que las personas que están en esa necesidad puedan solucionar esa necesidad apremiante que es el sustento diario. Yo no me imagino cómo sería, pues aquí lo más urgente, si no son la comida como tal físicamente, sería un auxilio económico. Pero en realidad sí deberían tenerse más en cuenta estas personas y sobre todo para mantener los protocolos de seguridad que esta pandemia exige. Este no solamente es la sala de los ocañeros, es también el espacio donde por muchos años personas humildes y necesitadas de nuestra ciudad han conseguido para el alimento de sus familias y para salir adelante. En este tiempo de pandemia las prevenciones son importantes, regir también las medidas de bioseguridad que se decreta por parte del gobierno local, pero también hay que ayudar a estas personas que lo necesitan, reubicarlas, darles un subsidio, ofrecerles un mercado, queda en la incógnita del gobierno local. Con las imágenes de Orlando Santiago, Mario Cárdenas, Informativo TV San Jorge.